¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy, te mostraré el significado del nombre Aura. Para algunas personas le es importante conocer el significado de su propio nombre. Incluso, algunos que serán padres en un futuro, se interesan por buscar qué significa el nombre que quisieran colocarle a su hijo o hija próxima a nacer. En esta oportunidad, nos enfocaremos en el nombre Aura. Acompáñanos en este video a conocer desde el significado y las características, hasta la onomástica de este nombre. ¿Cuál es el significado de Aura? Se trata de un nombre de mujer de origen latino cuyo significado gira en torno a la suavidad, la sutileza de la brisa. En otras palabras, el significado de Aura podría decirse que es metafóricamente suave brisa, aquel suave aire agradable. Adicionalmente, otro significado común de este nombre es aquel que hace referencia a ese halo de luz espiritual que, según el esoterismo, posee cada persona. Es por ello, que otro significado de este nombre está relacionado con la energía que resplandece en cada ser humano. En el arte, el nombre Aura se encuentra íntimamente relacionado con los detalles, es decir, aquellos toques que hacen especial, única y diferente una pieza de arte. Se dice, que este último significado es el que coincide más con la personalidad de Aura. Esto se debe a la personalidad única que distingue a cada chica con este nombre. Características personales de este nombre Aura es una persona única con una personalidad espontánea. Se caracteriza por ser una chica bastante tolerante y paciente, por lo que es decidida cuando se plantea una meta. Sin importar lo difícil que se torne la situación, buscará la forma de salir adelante hasta lograr su objetivo. Las mujeres que llevan este nombre son consideradas como guerreras no se dejan afligir por los problemas. Se dice que posee grandes cualidades para sociabilizar con los demás, por lo que tiende a ser una chica popular pues, es divertida, alegre y espontánea. A pesar de esta característica, estas mujeres son intelectuales e independientes. En el amor, es una chica sumamente independiente, sin embargo, es muy detallista y apasionada. Mantiene una postura bastante fiel a su pareja. Considera que los celos son innecesarios, por lo que se caracteriza por no ser celosa. Como se indicó anteriormente, es muy espontánea, por lo que no teme el expresar sus sentimientos con total libertad y sinceridad. Es una chica que le gusta resaltar entre las demás, mas no por ello deja de gozar de una personalidad humilde y de total sencillez con las personas cercanas a ella. Suele darle una importancia bastante considerable a quienes son cercanos a ella y puedes contar con Aura para ayudarte a superar cualquier problema. La personalidad de estas chicas es bastante tenaz, es decir, es una persona firme y perseverante, por lo que se destaca en el ámbito. Esto se debe a que, si su trabajo le apasiona, lo hará de la mejor manera sin importar las trabas o problemas que se le presenten. Para Aura, la familia tiene un rol fundamental en su vida. Evita las discusiones innecesarias y es sumamente amorosa. Cuando ejerce la tarea de madre suele ser muy dedicada y cariñosa, aunque puede ser un poco sobreprotectora. Como esposas, son mujeres con una pasión impresionante hacia su pareja, es compresiva y cariñosa. En cuanto a la numerología de este nombre, para algunos, su número de personalidad es el 3. Este número está relacionado con la capacidad de socializar y la describe como una chica alegre. ¿Cómo se escribe Aura en otros idiomas? En inglés, francés, italiano, alemán y portugués este nombre no varía. Onomástica o santoral de Aura Aura celebra su onomástica el día 4 de octubre, día de Santa Aura, según el calendario santoral. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video, si fue así dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido, les deseo un excelente día, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.